¿Qué es la movida Zumba? Bueno, hay algo fundamental que el equipo acompaña para que la gente pueda venir y disfrutar en familia. Sí, obviamente que en estos lugares también son muy lindas las cosas, así que el espacio presta también para que las chicas puedan practicar lo que es Zumba. Así que bueno, aparte de que tengan esta clase que tuvieron hoy, también invitarlas todos los días al Estadio Olímpico. Tienen los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y a las 3 y cuarto de la tarde las clases de Zumba y si no los martes y jueves de forma gratuita a las 5 y media de la tarde. Estamos acá terminando recién la clase, estuvo súper genial, las chicas se superprendieron, transpiramos un montón. Y bueno, gracias por la invitación obviamente al Estadio Olímpico y a la Dirección de Deporte por la invitación, gracias a mí. ¿Cuál es la importancia de todo este movimiento? En realidad la importancia de esta es venir y compartir obviamente hoy con todas las mamis por su día. También es importante por el tema de la salud, la parte recreativa, integración. Exactamente, es todo beneficioso para la persona, más que nada por la salud de las mamis. Buenísimo, estuvo mucha gente vino, así que bueno, seguimos disfrutando con los siguientes eventos que tenemos durante la fin de año. Para aquellas personas que por ahí quieran participar, las clases que usted dicta, dónde las realiza, los horarios, los días. Bien, estamos los días lunes, miércoles y viernes de 3 y cuarto a 4 y cuarto del Estadio Olímpico, si no estamos los jueves 5 y media en forma gratuita.